El Miscopla Y en encender estos versos mi noble pichón de carro Muchos años de camino iba cargando en su caja Muchos años de camino iba cargando en su caja Es por eso que a su vera para siempre dijo basta Tampoco no eran panelos si habrán crujido sus tablas Tampoco no eran panelos si habrán crujido sus tablas Aguantando el peso muerto de tronco falto de sabio Con la picana a su dueño se habrá medido distancia Con la picana a su dueño se habrán medido distancia De la mañana a la noche por huellas que no se alcanzan Los caminos de Puyén, del Bolsón y la Comarca Muchos lo vieron pasar detrás de la Ayuntamansa Se habrá subido y subido la cuesta escordillerana Se habrá subido y subido la cuesta escordillerana Para traer al bajar algo de cielo a la rastra Hoy parece un esqueleto la rudimenta de estampa Hoy parece un esqueleto la rudimenta de estampa Del catango que detuvo pa' siempre su lerda marcha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!